¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Muy buenas a todos, amigos! Continuamos con las ediciones de Ori. Mira, ahora logré subir aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, logré subir, no sé por qué. Está como jodiendo nomás. Y... ¡Puta madre! Bueno, nuestro objetivo, el de ahora, ha estado un poco difícil de interpretarlo. Así que estamos... Estoy como recorriendo todo el mapa para ver dónde hay que ir. Pero creo que voy por buen camino. Así que vamos a esperar que... Esta cagada parece megaman, güey. Llegó, mira el puto de mierda, güey. ¡Ciego! Vamos a hacer un vínculo de almas de arriba. Sí, por acá arriba. Sin querer, sin querer estoy logrando cosas que no pensé que le iba a lograr. Vamos a seguir... Bien, vamos a ver el mapa. ¿Estamos bien? Para acá hay una parte que no está explorada. Y para allá me indica el objetivo. Así que yo estoy... Yo estoy... Yo creo que es para acá. Así que... ¡Ah! Encontramos algo. Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ok! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Eso no se puede! Voy para acá primero. Y vamos a hacer uno de alma. Porque me está yendo bastante bien. Comenzamos muy bien la edición. Y tenemos que seguir para acá. Pero quiero explorar un poco porque quiero ver... ¡What the fuck! ¡No! ¡Se mató solo! ¡No se mató! 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 Eso no sé cómo se rompe. Parece que... Bien, no sé cómo se rompe Ocupé todo, así que He cagado Cuidado, se está como ampliando esta cosa No tengo vínculo, así que Cago, cago Ah, no, no, ahí está, ahí está Uh No, no sé si llega ya Yo estoy inventando nomás ¡No! ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta madre! Lo había logrado ¡Puta madre! Lo había logrado No, hubiera sido algo muy épico Se mató solo, ¿eh? Es el único que se puede hacer una matar Bien Bien Ya voy a hacer un vínculo de alma por acá Aprovechando que tengo la Aguita Bien, vale Y ahora sí vamos a hacerla Uno, dos Tres Pero no, hijo de puta Pero por qué te mueves tanto Heal Quédate ahí Eso ¿Tanto te costaba hacer eso? Ya, ¿y ahora? No Por la mierda Hay que pasar para allá Hay que tengo Voy a hacer un vínculo de alma al tiro Porque no quiero perder esta oportunidad Dime quién encontré Hijo de puta Bien Bien, vamos por buen camino Bien, bien, Kano Vamos por buen camino Mientras Kuro esté allá afuera El camino al bosque de un lado estará bloqueado Ok Pero mira Quizás podamos distraerla Si aflojamos esas piedras ¿Qué piedras? ¿Qué piedras? Uh, pero no tengo No, por favor Pero no tengo vínculo de alma Voy a tener que Ah No tengo, no tengo, no tengo Puta madre Ya Vamos a tener que arriesgarnos Ya sabemos que no tenemos Tengo vínculo de alma Tengo vínculo Vamos Eso Y ahí aquí Hoy tengo cinco de habilidades Vamos a ingresar al árbol De habilidades Y Ori nos pide dos puntos Dice Vínculo de alma Eficiente Reduce a la mitad del costo De los vínculos de alma Requiere dos Ya Estos son poderes Llama a carga del cliente Ya Voy a Como dije Voy a restaurar Permite dar un tercer salto En el aire ¿Un tercero? Uno Pide tres juntos Reduce el daño Y inflige los enemigos Bien Te puedo dar tres saltos Ok A ver Uno Dos Uh Qué buena Uh Casi llego Parece que es necesario Que tenga los tres Salto aquí Ay Parece que es necesario Que tenga los tres No No, no, no Espera Dejen 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 Un poco Sí Era necesario No Y puta madre Era para solamente La cuna Ok Voy a grabarla Hay que seguir hacia arriba No hay que ir para acá Ah Ya Ok Ahí arriba Está Bien 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 Puta madre Pasó Curo No hizo Mierda Ah Acá está La piedra Ah Acá está What the fuck Acá estaba La piedra LOL Muere Y esto Ahora hay que romperlo Así Ahí está Oh Qué hermoso El skin No se da cuenta Que tiene la piedra Al lado Le están diciendo Distraigámoslo con las piedras No Y el puto de mierda Empieza a inventar cagadas Empieza a ir para allá Para acá Y es así Y ahora ¿Por qué esta oria acá abajo? ¿En qué momento bajó? Oh ¿No puedo saltar? Es como un prologo Obtuviste la pluma de curo Para usar este artículo Pulsa espacio Luego pulsa Shift La pluma de curo Le permitirá a Ori Planear Libremente O aprovechar Una corriente de viento Bien Vamos a grabarla por acá Parece que la suerte En esta edición Está para mí Ok Tenemos punto de guardado Y dice Mantén pulsado Shift Cuando estés En el aire Ok Ay Qué lindo Salta La niebla Del bosque Nublado Confundía Las mentes De las criaturas Ok ¿Y esto? Bien Ya salté Todo el que se perdía Aquí No volvía No volvía A aparecer No sé por qué Estoy con una especie De trabalengua Estoy Estoy emocionado Por los logros ¡Uy! Bosque in un lado Bien mierda Vamos 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 Encontré El bosque Nublado Ah Más grandes Y ahí ahora Ah Yo quiero eso De ahí arriba Yo quiero eso De ahí arriba No sé No sé cómo se hace Ah La calle Tuve que haber Mira Mira la forma Que se mueve Mira El bosque Como que confunde Ah A ver si tengo A ver si llego Si llego No No llego Parece que tenía que ocupar No No Me atacó No Me atacó Me atacó Un rol acá Mejor Ja 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 Me lo caí Oh Vamos a grabarla Hijo de puta Hijo de puta Ojo Ori Ori Está muy malo Ori No No Pero perdí Nuevo Ok Perfecto No Pero hijo de puta La concha Es de su madre ¿Tanto me van a quitar ahora? Ya 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 Oh, ¿y esto? Pulsa ya El faro amortajado Está Niebla misteriosa Proviene de su raíz Si encontramos una forma de encenderlo Podremos iluminar el camino de nuevo Ah, o sea Que aquí le falta una luz Y así Él va a iluminar este bosque Que está Algo así O sea, eso es lo que entendí Como un rayo Estoy haciendo Estoy haciendo Círculos de alma Como loco Ok, la vamos a grabar Y aquí Arbólis ¿Y aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Y aquí hay que hacer? ¿Y aquí hay que hacer? ¿Y aquí hay que hacer? O sea, no se puede, algo hay que hacer. Ah, se puede. Ah. No. Puta madre. Logré pasar. Oye, cada vez los personajes están más difíciles. Bien amigos, voy a dejar la edición hasta acá y encontramos el bosque. Ok, vamos por buen camino y espero que... A ver, veamos el mapa antes de despedirnos. Ah, pero me pasé. Ah, pero necesito encontrar la luz. Ok, ya llegué a esto. Tengo que encontrar ese sello de mierda para que se ilumine todo esto y pueda ver el mapa porque ahora estoy a ciega, no sé para dónde voy. Solamente sigo... No sé qué sigo, pero sigo. Así que amigos, nos vemos en la siguiente edición de Ori. Adiós. 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 Adiós.